Tenemos que ir rápidamente al comando electoral del frente de todos. Ahí escuchamos a Anabel Fernández Agasti y voy contigo en un minuto nada más, Vanina. A pantalla partida, ambos comandos electorales. Escuchamos. Lo primero que queríamos decir con Adolfo es agradecerle a todos los mendocinos que han depositado la confianza en nosotros, todos los mendocinos que fueron y las mendocinas que fueron a votar, pedirle a los que no lo hicieron que en la próxima traten de ir. Sobre todo también agradecer, agradecer a los fiscales, a los presidentes de mesa, a las fuerzas de seguridad que estuvieron custodiando los comicios, a todos los que permitieran que estas elecciones hoy las tuviéramos como pasamos un día, a pesar del viento sonda, cumplimos como hacemos los mendocinos con nuestras instituciones. Los datos que tenemos nosotros de nuestro conteo interno, tenemos aproximadamente el 50% de los datos de las mesas de la provincia, está ganando el frente de Mendoza. Nosotros en porcentajes estaríamos alrededor de un 28% y Cambio a Mendoza alrededor de los 43, 44. No podemos dar datos precisos porque tenemos el 50%, pero además como hay varias listas y está el voto en blanco y todo eso, bueno, son aproximaciones, pero queríamos salir a hablar con los mendocinos, hablar con la prensa y volver a agradecer por esta jornada democrática. Si le queríamos consultar desde Canal 7, buenas noches. ¿A qué atribuyen esta derrota? Bueno, nosotros, bueno, agradecer como hizo Anabel. Entendemos que esta derrota la tomamos con mucha tranquilidad porque en estas elecciones lo que se dirime son las internas de cada frente, ¿no? Nosotros hemos llevado muchas colectoras en distintos departamentos, por eso a partir de mañana tenemos un peronismo unido, ordenado, de cara a noviembre. Entendemos que la falla puede haber estado en la falta de saber comunicar mejor nuestra propuesta. Ha habido una oferta electoral demasiado, bastante amplia. Ahora se va a concentrar todo en menos partidos. La oferta electoral para noviembre va a ser mucho menor, así que nuestro trabajo va a ser motivación, buena comunicación, trabajar fundamentalmente en nuestro proyecto, presentarlo quizás de otra manera, comunicarlo mejor. Creo que ahí va a estar la estrategia y por supuesto asumimos la responsabilidad del resultado nosotros. Sebastián Goiburo para Canal 9. ¿Hacia dónde creen que fue el voto que habitualmente o en elecciones anteriores tenía el frente de todos y cómo evalúan la incidencia que pueda tener la política nacional en la realidad provincial? Lo primero que voy a decir y como lo dije esta mañana cuando fui a votar es que hoy lo que hablan son los mendocinos y las mendocinas que nosotros escuchamos lo que lo que dijeron los mendocinos a través de su de su voto que es una manifestación y por supuesto eso nosotros lo tomamos con mucha humildad y y como dijimos con Adolfo toda la campaña este para nosotros perder es no volver a levantarse nosotros mañana nos vamos a levantar con más fuerza que nunca ir a buscar a los mendocinos y a las mendocinas que eh no confiaron en frente de todos o que confiaron en en otras fuerzas y bueno explicarle eh todas las ganas que tenemos eh de trabajar por la provincia de Mendoza creo que eso es lo más importante del día de hoy hoy el pueblo mendocino habló hay que ser muy respetuosos eh de eso y bueno mañana nos vamos a levantar con Adolfo y vamos a seguir este buscando y recorriendo la provincia vamos a ir por la tercera vez así que bueno vamos a ir a cada rincón de la provincia a hablar con todos los mendocinos y las mendocinas. Senadora Sagasti para Aurora Argentina en vivo bueno lo que le quería consultar era eh justamente retomando un poco la pregunta del colega eh ¿qué aspecto o qué factor cree que a nivel nacional puede haber sido la respuesta de los mendocinos digo como para pensar también en trabajar en la futura elección? En realidad creemos que es muy prematuro ¿no? Estos resultados merecen un análisis más tranquilo con más tiempo nosotros volvemos a repetir que entendemos que hay que caminar más la provincia que tenemos que transmitir mejor cuáles son nuestras propuestas nuestros proyectos volvemos a repetir hemos hecho una campaña provincial con donde hay una oferta electoral bastante amplia concentrar en nuestro trabajo es lo más importante recién están escrutadas el 50% de las mesas nosotros aquí en este lugar hemos estado recepcionando la votación en términos generales tenemos muy poco detalle de lo que está ocurriendo en los departamentos sabemos que estamos perdiendo en el departamento de Maipú, Maipú hace 20 años que no gana una elección legislativa hemos ganado toda la ejecutiva pero en términos de elecciones intermedias siempre en el departamento hace 20 años que no ganamos y hoy Maipú estaremos perdiendo también ¿Puedo agregar algo más? Lo que queremos también remarcar es que si hoy fueran las elecciones el peronismo estaría metiendo dos diputados nacionales siempre las elecciones tienen que compararse con las de cuatro años atrás es decir, a la 2017 nosotros estaríamos si hoy fueran las elecciones generales recuperando legisladores, recuperando concejales, recuperando un legislador nacional lo que quiero decir con eso es que no estamos festejando nada, absolutamente nada sino que el trabajo de la unidad del peronismo, de hablar con cada uno de los compañeros y hacer una oferta que tenga que ver con los intereses de los mendocinos bueno, nos ha mostrado que hemos dado un pasito adelante y eso también nos da entusiasmo para mañana levantarnos, como decimos, y salir